Y él violó la cuarentena, venía de viaje a los Estados Unidos, quiso estar en la fiesta de cumpleaños de su prima de 15 años y terminó infectando a todos, por lo menos a 17 personas y el abuelo de él murió, pero también se complica su situación. Claro, porque tengamos en cuenta que él volvió el 13, el 13 de marzo de Estados Unidos, de Miami, pero claro, la cuarentena obligatoria era el 20, pero ya para el 13 ya se sabía que aquella persona que venía del exterior, que encima venía de esos puntos como Estados Unidos, donde se estaban dando una gran cantidad de casos de coronavirus, por supuesto que tenía la obligación de quedarse en el aislamiento obligatorio, bueno, esta persona no lo hizo, este joven de 25 años que finalmente fue al otro día, el 14 de marzo, al cumpleaños de 15, ¿de quién? De su prima. ¿Y quiénes estaban? Obviamente, familiares, amigos, y entre ellos su abuelo al que contagió y que lamentablemente en las últimas horas terminó muriendo, porque él ya tenía, era un paciente de riesgo, claro, tenía algunas también dolencias, pero bueno, hicieron esto, el contagio del coronavirus, que terminara lamentablemente, por un lado, la muerte de este hombre de 71 años, pero por otro lado, el arresto domiciliario de este joven contador público, que ahora está en Palermo, porque es ahí donde está su domicilio, está detenido, después veremos qué es lo que va a pasar con su causa, porque también se habla de la posibilidad del homicidio culposo, obviamente sin intención, pero de mínima, bueno, siempre venimos hablando del artículo 202, el 205. Sí, está realmente complicado, electorales, que tiene 24 años, estuvo internado en una clínica de la capital federal, ahora le dieron el alta, está con prisión domiciliaria, está embargado, está inhibido, está con custodia policial, le van a tomar indagatoria, pero tanto el fiscal federal como el juez federal de Morón lo están acusando nada más ni nada menos que de varios delitos del código penal, del 202, del 205, del 234, que es por expandir una enfermedad contagiosa que podría tener una pena de 6 a 15 años de prisión. Pero hay un detalle que se está analizando en este momento, por eso nosotros lo vamos a contar. Ya hay algunos, sobre todo del lado de la fiscalía, que están pensando en la posibilidad de imputarlo de homicidio culposo, es decir, una pena de 3 a 6 años de prisión, porque en las últimas horas murió Luis Suárez, su abuelo, y abuelo también de la cumpleañera, el hombre tenía 71 años, empezó a tener síntomas del coronavirus, lo internaron, en la internación tuvo varias complicaciones, era una persona que tenía un cuadro de diabetes, también de hipertensión, estuvo entubado, luego tuvo una insuficiencia respiratoria y en las últimas horas murió. ¿Cuál es la conclusión de esta historia que tenemos? Una persona muerta, 17 infectados, 10 personas que se están esperando los resultados, y este joven que no cumplió con la normativa, Sergio, de quedarse aislado al regresar nada más ni nada menos que de Estados Unidos. Es una situación muy complicada. Claro, le dijo, no va a pasar nada, y al final pasó. Y pasó, y el detalle de la causa es que ese día que se hizo la fiesta de 15 en un salón de Moreno que se llama Salón Alma Dornero, el dueño les dijo, no hagan la fiesta, y ellos le dijeron, sí, la vamos a hacer porque la restricción es de 200 personas, nosotros tenemos invitados 120. Empezó a llover, el dueño les dijo, no hagan la fiesta, siguieron porque ya estaban los invitados, porque estaba la comida preparada. En total había 12 mozos, un DJ, un fotógrafo, el camarógrafo, tres personas en la cocina, 108 invitados más el dueño del local. Bueno, ahora la situación es muy compleja porque entre los contagiados está la abuela, que está muy grave, la chica que cumplió 15 años, su mamá y hasta el DJ. Y en este momento están declarando todos los que participaron de la fiesta de 15 años a través de mail, contestándoles preguntas o en teleconferencias al fiscal y al juez de la causa. Una historia realmente terrible que puede terminar Sergio en esta cuarentena con una imputación de homicidio culposo. Nada más ni nada menos. Gracias por ver el video.